Ay, mi longa de amor Argentina Buenos Aires Ay, mi longa de amor Ay, temblor de gotar Ay, mi longa de amor En el puerto de Santa María del Guanay Ay, mi longa de amor La luz para vos Argentina Buenos Aires Ay, mi longa de amor Ay, mi longa de amor Ay, mi longa de amor